Hola y bienvenidos a todos una vez más, espero se encuentren muy bien Hoy vamos a estar hablando de un hecho ocurrido en España Y quería invitarlos también al otro canal si les interesa Tiene el mismo contenido donde simplemente hablo con más libertad Están todos invitados, comencemos Quiero hablarles del caso de Sheila Lorena Barrero Fernández Sheila era la hija de Julia Fernández y Elías Barrero, la menor de cuatro hermanos Sheila era una joven de 22 años que vivía en Gijón Junto a su hermana Mónica y a la pareja de esta que hoy es su esposo También tenía dos hermanos De lunes a viernes ella trabajaba en una agencia de turismo Ya que hacía poco se había recibido de licenciada en esta actividad Los fines de semana ella se iba a donde vivían sus padres, a Vegania Y de paso aprovechaba y trabajaba en un pub por las noches sirviendo copas Para poder así costearse los gastos del viaje Una joven muy bella, muy simpática, de un carácter muy fuerte Y por algún motivo esto atraía muchísimo Sobre todo a los hombres Por lo que tenía muchos pretendientes Ella era muy tranquila igualmente Y no buscaba esto, simplemente se daba así Ella tenía una relación de muchísimos años con un joven que se llama Teófilo Con él tenía una relación de idas y vueltas Estaban por dar una nueva oportunidad Iban a estar viajando a Tenerife unos días después de que ocurrieron los hechos Y se estaban por ver un día después Para tomar un café Por lo que voy a contarles cuándo sucedieron los hechos Y qué fue lo que pasó El domingo 25 de enero del 2004 Apenas comenzaba el día A las 0.30 horas Sheila entra en el pub para comenzar a trabajar Estaría tras la barra hasta el cierre Cerca de las 7 de la mañana Su coche, un Peugeot 206 blanco Estaba en el taller Por lo que había planeado ir a dormir a casa de su hermano mayor Elías Quien residía en el mismo Biliablino Pero sin embargo El mecánico le lleva las llaves al pub Obviamente todos se conocen ahí Es un lugar muy chico Por lo que ella ya tenía su auto Porque estaba arreglado Y podía volverse en él Cuando cerraron el pub Ella decidió ir con sus amigos a tomar algo A otro lugar Algo que solían hacer siempre Se manejó con total normalidad Ella tenía un día completamente tranquilo Luego llegó la hora de que cada uno se fueran a su casa Y cerca de las 7.50 de la mañana Sheila se sube a su auto Sus dos compañeros también Cada uno sube a su auto Primero pasan por la casa de uno de sus compañeros Y después dejan al segundo Iban en caravana prácticamente Porque tenían que agarrar la misma ruta El segundo compañero que llega a su casa Le dice que le mande un mensaje cuando lleguen Porque estaba el tiempo muy complicado Y además ella tenía un foco roto Sheila por lo general siempre viajaba con una amiga Pero justamente ese día esa amiga estaba enferma Por lo que ella se encontraba sola en su auto viajando para su casa Recordemos que ella simplemente iba los sábados y los domingos A la casa de los padres El que también iba todos los domingos a la casa de sus padres a almorzar Era su hermano Elías Pasó por la ruta Vio un auto parecido al de su hermana En un descanso al costado Pero dijo que podría llegar a ser otro auto No creyó que era ella Así que lo que hizo fue llegar hasta su casa Cuando llegó le preguntó a su madre Dónde estaba Sheila Y la madre le dijo que todavía no había llegada Recordemos que ella salió a las 8 de la mañana Y a las 12 no habían llegado El recorrido no era largo Por lo que su hermano no dudó un segundo Y se fue hasta el lugar donde había visto ese auto Estacionó al lado Y se da cuenta que estaba su hermana Como la vio apoyada con las manos sobre su falda Creyó que se había quedado dormida Su ropa estaba perfectamente alineada Cuando la toca Su hermana cayó del costado Estaba sin vida Obviamente en un estado total de nervios y de angustia Llama a sus padres para informarle Y también llama a las autoridades Ella tenía mucha sangre en su nuca Y también estaba el asiento del conductor muy manchado Pensaron que le habían dado un golpe No fue hasta que realizaron la autopsia Bastante después que se dieron cuenta Que lo que ella había recibido era un disparo Solo que era tan chiquito el calibre Que no se podía ver Al parecer fue a muy corta distancia Se cree que fue desde el asiento de atrás Del asiento del acompañante Como les dije estaba manchado Por lo que creen que a ella La pusieron del costado Agarraron, se subieron al auto Y lo colocaron ahí donde estaba Era obvio que lo que querían hacer Al llevarla a ese lugar Que era unos 50 metros de la ruta Era que creyeran que ella estaba descansando Y que al parecer era un lugar Donde varios autos paraban siempre Por lo que no llamaría tanto la atención De hecho pasó el hermano Y no le llamó la atención Siendo que parecía el auto de su hermana Obviamente comienzan a interrogar A todas las personas cercanas a Sheila Son 6 hombres los que son identificados Dentro de los jóvenes que habían sido interrogados Estaba este joven Borja Vidal Que era una persona que tuvo una relación Con Sheila en octubre o noviembre Del año anterior Cuando ella estaba separada de Teófilo Fueron una relación de fin de semana No es que tuvieron un noviazgo Sin embargo él había dejado de hablarle a ella Él dijo que él terminó la relación con ella Porque en diciembre para las fiestas Volvería su novia Que vivía en otro pueblo Sin embargo La familia de Sheila dicen que Ella fue la que terminó la relación con él Porque estaba por volver con Teófilo Que se iban a dar una nueva oportunidad Y que de hecho iban a estar viajando a Tenerife La siguiente semana Ni siquiera la semana Eran unos días después Jóvenes que habían sido interrogados Y a los que se le realizan pruebas en las manos Sobre parafina Era una zona de cazadores Por lo que podía llegar a darle positivo A alguno de ellos Cuando le iban a realizar a él El estudio dijo que a él le iba a dar positivo Porque nueve días atrás había estado cazando Obviamente el resultado le dio positivo Lo único que no coincidía es que nueve días atrás Era prácticamente imposible que le diera positivo Le preguntaron si utilizaba otro tipo de municiones Que no sea la de la casa Y él dijo que no En el auto de Sheila se encontró un casquillo Y al parecer los componentes que él tenía en su mano Coincidían con los componentes que tenía ese que encontraron ahí También las autoridades fueron a la casa del abuelo De este joven Borja Y encontraron muchísimas municiones Que correspondían al parecer Con las utilizadas con Sheila Cuando la guardia civil agarró El abuelo se sobresaltó Y puso muy nervioso Y dijo La pistola chiquita Fue rara la situación del abuelo Esto a los investigadores Les pareció sospechoso Por lo que dejaron constancia En un acta Sobre esta actitud Se investigó también a los compañeros de trabajo Y se pudo comprobar Que tenían coartadas Ambos y fueron descartados También se investigó a Teófilo Al novio Quien dijo haber estado en su casa Junto a su hermano En ese momento Que tenía 13 años Años después Él fue entrevistado Y ya estaba con otra pareja Y se le notaba El dolor aún Como que fue su amor más fuerte Solo que él no lo quería decir Porque estaba su mujer presente ahí Se sentía que a él Le había dolido Lo que había pasado Y dijo que lo único Que a él lo ayudó Es que la llamada La recibió de Sheila Y no él Le hizo la llamada a ella Ese domingo Para encontrarse a tomar café Lo que se cree Es que alguien sabía Que ella iba a estar sola O bien la vieron Desde la ruta Que manejaba sola Y se le adelantaron O la esperaron Sabiendo que ella pasaría por ahí Además dice Que la reconocerían De inmediato Porque tenía un faro roto Que creen que Una persona La paró Haciéndole señas Que ella debía conocerlo Por eso lo dejó subir Porque si hay algo Que todos dicen Es que ella No hubiera dejado subir A nadie Que no conociera En el auto de Sheila Encontraron Una bufanda De color azul Tejida a mano Con un bordado A mano Que no pertenecía A ella Cuando le preguntaron A los mecánicos Si pertenecía a ellos Dijeron que no Y que además No estaba en el auto Por lo que se cree Que pertenecía a esa persona Se encontró La bufanda Esa de lana Con una fibra Que tenía Mucha coincidencia Con un suéter Que vestía Este joven Borja Esta bufanda Tenía el logo De una organización Que estaba abordado A mano Que hasta el día de hoy No pudieron identificar A qué pertenecería Nadie pudo decirles Sobre esa imagen Porque por lo general Se hace para escuelas Para organismos O a qué organización Pertenecía Nadie podía Llegar a dar Esa información ¿Qué se puede decir Sobre Borja Vidal? Tenía 19 años de edad Muchas de las personas Que trabajaban Con Sheila Dicen que él Insistía mucho Con ella Para retomar La relación Que él era muy insistente Y que además No la trataba bien Es más El viernes anterior A los hechos Dicen que él La trató tan mal A ella que la hizo llorar Al parecer habían discutido O algo pasó Justo un viernes antes Un fin de semana Anterior Al que ocurrieron Los hechos Dicen Que este Borja Frecuentaba Todo el tiempo El pub Cuando se encontraba Sheila ahí Por lo general Solo los fines de semana La coartada Que dio este hombre Es que se encontraba Durmiendo En casa Junto a sus padres Es decir La coartada Son sus padres ¿Por qué la guardia civil Lo consideraba A él El primer sospechoso O el principal sospechoso Porque no creían Que nueve días después Él pudiera tener Todavía restos En sus manos Después de haber Casado Nueve días después Es la información Que además Él mismo dio Además de que Los componentes También coincidían La fibra encontrada De su suéter Y es por eso Que seis meses Después de los hechos Borja Vidal Queda detenido Imputado por el homicidio De Sheila Y debió presentarse Cada quince días Para rendir Una firma Porque quedó En libertad provisional Ya que no lo consideraban Que se podía fugar O que no estaba En riesgo Seis meses después También aparecen Unos testigos ¿Cómo se dio con ellos? Recién seis meses después Porque la guardia civil Interceptó Unas llamadas De teléfono Mediante las antenas Que estaban En el lugar Donde fue encontrado Sheila Y estos dos Cazadores Al parecer justo Recibieron una llamada Que los ubicaba En la zona Estas dos personas No dijeron nada Si no era Porque la guardia civil Los iba a buscar En primer momento Dijeron que ellos Lo que vieron Fue un auto Cruzado En la ruta Que era el auto De Sheila Y otro auto Más de color Negro Que ellos No tenían forma De cómo Pasar por el lugar Pensaron que era Un accidente Segundo Pensaron que era Una pareja Que estaba discutiendo Después Dijeron Que ellos No vieron nada Que pudieron seguir De largo Y después Dijeron que no Reconocieron el auto En todo momento Se desmentían Ahora Una de las personas Uno de estos dos Cazadores Trabajaba En una agencia De autos Y sin embargo Dijo Que no sabía Qué marca era Pero ¿Qué se supo después? De que ellos En realidad Tenían una muy buena Relación Con la familia De este joven Borja Esto lo dijo Casi toda la gente Del lugar Y si no fue Esta persona Ellos pudieron Haber visto Simplemente Con identificar El auto Que estuvo ahí Pueden haber dicho Que fue lo que pasó Porque el auto De Sheila No fue encontrado En la ruta Eso significa Que ellos Estuvieron ahí O pasaron Por ahí Antes de que Pasara lo de Sheila Es decir Algo tuvieron Que haber visto Aunque hayan visto La marca del auto Suficiente Y por lo general Y por lo general En lugares Chicos La gente Se conoce Otra de las cosas Que dijeron Es que El que le hizo Esto a Sheila Conocía Muy bien El lugar Por eso Fue y lo depositó 50 metros Para adentro Donde hay Un descanso Donde suele sentarse La gente Cada tanto Ahí Por lo que No pueden decir Que no conocían A la persona Que manejaba Ese auto Con los años La causa Fue quedando Un poco Estancada La guardia civil Seguía trabajando Y seguía investigando Pero la justicia A pesar de Todas las pruebas Que ellos Presentaron No hicieron O no dieron Fecha Para un juicio En 2007 Ya con el sexto Juez Tiene la prueba De la fibra Que se encontró En la bufanda De Sheila Que coincide Con la chaqueta De este sujeto Siete meses después Se lo llama Sí a declarar Pero el abogado Ya de antemano Sabía que él Iba a ser Sobreseído Y así fue Un mes después Este hombre Queda sobreseído No se entendía Por qué La justicia No valoraba Las pruebas Que estaban Presentando El juez Y la fiscalía Justificaron A este hombre O justificaron Las pruebas Porque dicen Que Él había estado Cazando Nueve días Antes Con respecto A la fibra Que encontraron En su ropa Dice que No eran Una prenda Exclusiva Por lo que Podría ser Que cualquiera Usara Esta prenda Como él Con respecto A las declaraciones De los testigos Dicen que Dicen que Ellos Dicen que Dijeron No haber Visto Nada Entonces Se les cree Con respecto Al allanamiento En la casa Del abuelo Como el abuelo Dijo que todo Era mentira La justicia Le creyó Es decir Todas las Investigaciones Que hicieron Fueron En vano Todo Era Desestimado Es decir Que nada Servía Porque era Justificar Prueba Tras Prueba La madre De Sheila Julia Fernández Acampó Frente a los Juzgados De Oviedo Un año Después En 2009 Para pedir Que se reabriese El caso Pero no tuvo Éxito En el 2015 Lograron Reabrir La causa Para realizar Nuevas pruebas Y nuevas Investigaciones Aprovechando Los nuevos Avances Tecnológicos Se analizaron Todo lo mismo Que se había Analizado Antes Pero ahora Con nuevos Aparatos Mejorados Tecnológicamente Obviamente Pero Sin embargo La justicia Seguía Sin Oír Ya para el 2019 Nuevos avances Tecnológicos Muchísimos Mayores A los que había En 2015 En este 2019 Pasado Se vuelven A analizar Todas las cosas Se vuelve A hacer la Investigación Desde cero El análisis A la fibra Del suéter Que encontraron En la bufanda Pudieron determinar Al 100% Que pertenecía A ese suéter Y no a otro Eso es lo que hoy Se puede realizar Por eso la familia Está pidiendo Y haciendo marchas Hoy Para pedir Que se realice Un juicio Porque no puede ser Que se sigan Desestimando Las pruebas Cuando hay Tanta investigación Y bien hecha De la guardia civil Y de todos los Investigadores Que participaron En este caso Sin embargo La justicia Sigue insistiendo En que es lo mismo De siempre Además La justicia Puso en tela De juicio Que la culpa Fue de la guardia civil Y de los investigadores Que no realizaron Bien su trabajo En su momento Algo con lo que La familia No está de acuerdo Para nada Porque del contrario Ellos realizaron Muchísimas investigaciones Desde el primer momento ¿Qué pasa con la justicia? Que no escuchan Dejan pasar el tiempo Hasta que los casos Se cierren Al parecer Para la justicia Nunca va a ser Suficiente Cualquier prueba Que se presente Y que solamente Se va a condenar Solo si El responsable Se declara culpable Esas dos personas Saben quién fue O quienes estuvieron ahí Simplemente tienen que hablar No pueden callarse Debe ser muy feo Vivir o pasar la vida Con un secreto como ese Sabiendo que todos los años La familia Realiza una marcha Sabiendo que todos los años Se pone a media astas Las banderas Para recordar Un aniversario más De lo que le pasó a Sheila Sabiendo que vivís En un pueblo tan chico Y que todo el mundo Sepa que sabés La verdad Y que no hablas Debe ser terrible Vivir de esa manera Y simplemente Lo solucionarían Hablando Diciendo Que auto Vieron Ojalá que esta gente Algún día hable Ojalá que la familia De Sheila Pronto tenga Una resolución Y que se les dé Una fecha de juicio Al menos Y no que se les cierre La causa Como se han cerrado Tantas Porque ¿Qué es lo que necesitan Presentar Para que se les dé Lo que por derecho Les corresponde? Nadie está diciendo Que este hombre Sea responsable Pero que lo digan En un juicio Que desestimen Las pruebas En un juicio Porque son pruebas Que en cualquier otro caso Solamente la de la parafina Con esa Se hubiera declarado Culpable a una persona Y en este caso Es extraño Que con nada Alcance Dejaré que ustedes Saquen sus propias Conclusiones Sobre este caso Otro caso más Con posibles responsables Y una persona Que hizo daño Que sigue en libertad Y bueno Ya está acá El caso de hoy Espero que realmente Les sea de interés Espero que podamos Conseguir justicia Para la familia De Sheila Que ha peleado Durante muchísimos años Y yo Sin más Me despido de ustedes No sin antes Decirle como siempre Que se cuiden mucho Que cuiden mucho A los suyos Que nosotros nos vemos En un siguiente video Muchísimas gracias A todos los miembros Y no se olviden Que les dejo la invitación Para el nuevo canal Chau Cuídense mucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!